Como parte de la apuesta del Centro Universitario de los Lagos por la difusión y vinculación de los jóvenes en actividades que los acerquen al sector productivo y empresarial, se llevará a cabo la XVI edición de la Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología, que año con año promueve la creación de proyectos entre los estudiantes de los distintos ámbitos educativos, los cuales, además de su exhibición, tienen la oportunidad de ser elegidos para su desarrollo. Así lo señala el rector de Culagos, Armando Zacarías. El mercado en un esquema de producción artística que los propios estudiantes están desarrollando y en este año vamos a contar por primera vez con la expo Transferencia del Conocimiento, que esto va a ser un acercamiento con el sector empresarial e industrial de la zona de los Altos Norte y acercamiento industrial con algunas cámaras empresariales de Guadalajara. Será la primera vez que Culagos implementa la actividad Expo Transferencia de Conocimiento, además de los programas Pequeños Científicos y Business Kit, donde se busca la inclusión de los menores en el gusto por las actividades de innovación y tecnología. Con esto, el Centro Universitario de los Lagos espera llegar a toda la población, no solo de la comunidad laguense. Habla Armando Zacarías. La brecha que existe entre el diálogo de industriales y de academia para poder encontrar escenarios que le den eficiencia a través de un ejercicio de sinergia que permita este importante contacto que se desarrolla en muchas otras partes del mundo, como en Chile, como en Brasil, como en otros continentes, y que eso permite una relación dinámica y hace que la universidad se vaya acercando a este aspecto sin en ningún momento negar ni denostar la actividad de la investigación científica. Dentro de la XVI Feria de la Ciencia, Arte y Tecnología de Culagos, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre, se realizarán conferencias, torneos, exposiciones y concursos, como el VI Concurso de Programación. Hasta el momento se han registrado poco más de 200 proyectos y se espera la asistencia de 1.500 personas. Señal informativa, Alicia Presa.